El día de hoy vamos a grabar unos comerciales aquí para la compañía donde trabajo, Reliable Auto Sales. Yo tenía que también hacer unos, ¿verdad? Porque también me van a poner ahora a comprar vehículos, ¿verdad? Pero de eso no quiero hablar, lo que quiero hablarles es de que si ustedes tienen un evento de quinceañeras, bodas, ¿verdad? Bautizos. Quiero poner este estudio que está atrás de mí. Quiero empezarlo a usar más en los eventos de quinceañeras y bodas. Así que no les vamos a cobrar más, ¿verdad? No va a ser otro costo adicional. Quiero hacer cosas diferentes. Con esto, con este estudio se pueden hacer... Tengo algunas ideas que me gustaría empezar a hacer. Si ustedes que están planeando hacer una quinceañera, una boda y quieren algo diferente, márquenme, hagan una cita, hacemos el contrato. Y esto es extra. Esto es, este... un poquito más con tiempo. Así que les puedo platicar ya cuando estén interesados. Lo más importante es de que no tengan miedo de estar enfrente de la cámara. Este, digamos, hacerles un documental, ya sea de los novios, cómo se conocieron, ¿verdad? Para que estos son los planes al futuro, para que después se sienten ya con los años y puedan mirar lo que pensaban realmente. Este, en las quinceañeras también, el proceso de comprar el vestido, escoger el salón, ¿por qué escogieron el salón? ¿por qué escogieron el vestido? Este, después de la fiesta, ¿qué les pareció la fiesta? Eso es un poquito más de antes y después de la fiesta. Así de que si ustedes están interesados en algo así, pues obviamente, normalmente el día del evento, pues ya terminamos, entregamos su paquete, ¿verdad? Ahora tuviéramos que hacer otro, otro, este, otro appointment, ¿verdad? Para hablar sobre el evento, cómo les fue, ¿verdad? Pienso que va a ser algo bonito. Si no están interesados, ya saben, aquí estamos para darles más por su dinero.